Este lunes han comenzado las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida Cartagena que incluyen la renovación de acometidas a las viviendas y comercios, la colocación de nuevas rejillas para la recogida de pluviales e hidrantes para los bomberos. Una actuación que cuenta con una inversión de más de medio millón de euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que las obras está previsto que terminen en verano. Las obras se realizarán en el tramo entre el Jardín de los Pinos y el puente sobre las vías del tren y afectará al tráfico. En la rotonda ya se ha reducido a un carril la circulación mientras se ha cortado el sentido de subida de la avenida desde la rotonda hasta el centro del casco urbano. Durante las obras el tráfico en dirección Cartagena, Mazarrón y Parque Industrial para los vehículos pesados se desviará hacia la salida de la factoría del Pozo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!